Tras unas horas de calma, el volcán Cumbre Vieja de La Palma ha retomado con fuerza su actividad. En esta fase, la emisión de lava es mucho mayor de la emitida a lo largo de la pasada semana, pero sobre todo mucho más fluida, del tipo hawaiano, según los expertos del Instituto Volcanológico de Canarias. Actualmente hay dos bocas activas, una en el cono principal del volcán y otra por debajo del mismo que emite lava a altas temperaturas y muy fluida, y que podría llegar al mar por encima de las dos coladas anteriores. En las zonas afectadas por la intensa caída de cenizas, se recomienda permanecer en espacios interiores y mantener un radio de exclusión de 2,5 kilómetros en torno a los centros de emisión. Antes de la reactivación del volcán, la lava cubría ya más de 258 hectáreas y había afectado a 686 edificaciones, de las cuales 589 están destruidas. Hay unos 5.600 evacuados. El gobierno aprobará hoy la primera fase de ayudas a los afectados, 10 millones y medio de euros. De ellos, 5 millones y medio irán destinados a la compra de viviendas y el resto para la adquisición de enseres de primera necesidad. A medio y largo plazo y cuando acabe la erupción, el gobierno acometerá el plan de reconstrucción de La Palma.